Mundo por última vez Pero tú has sido loco del cielo Y deseo que todo el mundo sabrá Te quiero más que él a mí entonces No hay más nubes, solo un año a mi lar La vida no está y no se repitió Este cielo es un nuevo rey para mí Yo deseo así mis olas Se extiende el enorme espada Amarte sin medida Amarte sin medida Yo te cierro Amarte sin medida Amarte sin medida Amarte sin medida Amarte sin medida Pero la soledad, tu sueño no está, y no se repite, y deseo que todo el mundo saldrá. Yo te quiero, así quizás, se extiende, de dónde estarás, amarte sin medida, amarte sin medida. Yo te quiero, así quizás, se extiende, de dónde estarás, amarte sin medida, amarte sin medida. Amarte sin medida, amarte sin medida, amarte sin medida. Yo te quiero, así quizás, se extiende, de dónde estarás, amarte sin medida. Yo te quiero. Yo te quiero. Yo te quiero, así quizás, amarte sin medida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!